En este video les voy a mostrar cómo cargar aire, gas, al aire acondicionado. Simple. Con una manguerita y una botellita. ¿Vá? El que no quiere gastar, acá se verifica, ¿ves? Si este se congela un poquito, es lo que le falta de gas. Antes se congelaba, quedaba blanco. Ahora, ahora con el gas que le estamos poniendo, no se congela tanto. Ahí le falta un poquitito. Entonces agarrás, abrí. Una manguerita. Un ratito nomás, esperas un minuto. Que trabaje. Esto es para que no estén gastando plata en los técnicos. Les llama economía. Una botellita, un cañito. Hay que esperar a que trabaje el gas. Le pones de a poco. ¿Eh? Que no se congele esto, que no quede bien blanco. Esperamos. Tiempito. Que el equipo trabaje. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta va del lado del piquito donde se carga, porque esto entra. Y acá, esto lo compré en la casa de refrigeración. Voy a hacer una pausita.